Ok, vean, pues ya está la noche y ahorita les voy a enseñar de cerquitas cómo se mira mi decoración de triqui-tri de mi cantón. Vamos a empezar por acá, vean nomás qué chulita se ve. Oh la la. Vamos a empezar con la pinche momia. Miren, miren la momia. Es de la momia pedorra. Y luego, miren, ahí atrás. Miren. Las calabacías, ahí viene Skerry. Ahí está el Skerry, vean. Miren, miren, miren. 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 Y luego tengo este, vean. Miren. Miren. Está bien perrío de París, si vean. Ahí con sus calabacitas, ahí vean. Con sus pinches. Miren, caras pedorras, vean. Wow. Y luego de allí. Aquí el pinche doctor plaga. Ahí está la Sofía pedorra. Miren. Ese es el doctor plaga, vean. Wow. Ahora le vamos a enseñar este, miren. Este está bien perrío de París, vean. Miren. Miren. Miren la Sofía dentro de Metidation, miren. 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 Ahorita vamos a ir a la casa del pedorro del vecino, a ver cómo se ve de noche. Miren. Acaba de escarbar, ese lo sacó de la tierra, ven. Aquí están las tumbas, vean. Miren las manitas. Se quiere salir el muertito. Miren este alcohólico, miren. Miren nomás, con su juguito de manzana, eh. Te gustaba pistear, míralo, cómo terminaste. Está este, miren. Dice, la muerte se levantará. O el muerto se levantará. Miren, ahí están los huesitos. Y aquí está este, vean. Miren. Ay, qué chulito. Y luego para acá, vean, les voy a enseñar. Vean. Les voy a enseñar la entrada de mi puerta. Ahorita les enseño otra cosa, espérenme. Mira cuánto ojío pedorro tengo ahí, vean. Miren. ¿Te están viendo? Aquí en la entrada tengo, vean, dos momias pequeñitas. Vean, ahí está una. Ahí está otra. Vean. Ahí con la araña peluda, veanla. Oh, la, la. Este sigue esperando su barco. All right. Y vamos a ir al otro lado de mi casa. Miren lo que está ahí arriba. Miren. Ese es el frente del garage. Y miren ahí arriba. Vean. Vean esa masiva araña peluda, vean. Mirenla. Oh, la, la. Con su pinche spider web. Y, vean. Este, miren. 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 Está ese. Y luego tengo estos dos esqueletones, vean. Pedorros, vean. y tengo la bujilla pedorra mírenla, ahí está la ridícula mírenla mírenla, aquí está la ridícula y luego vean ya que se paró esa, vean esta ¿se te olvidó? I didn't even click the button mommy, I didn't click the button ahora vamos a ver la del vecino, vean ¿te asustaste? ahorita vamos a ver la casa del vecino a ver cómo se ve, así es que ahorita nos bachamos allá ok, ya llegamos a la casa del vecino, vean vean, así es como se ve de noche la casa del vecino, vean miren, vean, tiene un esqueletillo ahí ahí tiene a Michael Myers miren tiene, ¿qué es eso Sophie? como un morciélago y ese que está, ¿qué es allá mamá? el que trae las flores tiene aquí ahí una parece una gargola, no sé qué es miren allá atrás está el esqueletillo tiene como tipo cementerio, vean ahí está una escondiéndose bien machín miren este morcilaguillo los esqueletones miren las cabezotas bien esa es la muerte creo vean, ese es como el mío vean ay, me asustó esta vamos a ver del otro lado y vean de aquí otro esqueletito ese que se enciende tiene muchas calabacitas allá atrás está que es un es un lobo eso es lo que es y este es un esquercro pues ya llegamos al pinche cantón ahí comenten ahí comenten a ver quién impresionó a quién o si quedó igual vean les voy a enseñar rapidito rapidín dindín cómo se ve lo de Tachilla vean aquí están las de Tachilla miren qué bonito está este que tiene atrás aquel ese me gusta tiene este vean vean una tumba un arbolito vean y vean esos fantasmitas y vean no más que es un libro OMG vean y ahí está una bruja con una sandía quedó perrillo de Tachilla yo pienso que entre la Tachilla y yo impresionamos bien machina al vecino la neta del planeta así es que ahí comenten en mi vidito lo que a ustedes les es chingada gana y este no se les olvide que ya viene Turquination y Crismation vamos a ver quién impresiona a quién déjenme en los comentarios por favor quiero saber quién impresionó a quién por favor se lo suplico díganme que fui yo chau chau Gracias por ver el video.